Empezó con una inquietud de... muchas veces volvía de la escuela, triste, y decían ¿Qué te pasa? me decía mi marido, ¿por qué estás tan triste? Entonces, otra vez los maestros dicen, no hay libros de autores misioneros. Cuando venía a reuniones de escritores, ¿qué te pasa? ¿por qué volvés triste? Los escritores decían, no hay libros, los maestros no nos leen, los maestros no nos conocen. Cuando me jubilo como directora de la Madre de la Misericordia y maestra de grado de la 42, mi marido me propone, vamos a llevar tus libros a la escuela. Entonces empecé llevando los libros de la colección Taka Taka, que ya habían salido, que es el colegio de Aleijun, y mis libros a la escuela. Olga Zamboni se entera y me dice, Ana, ya que te vas y llevas tus libros, llevas los míos también. Rosita dice, Ana, ya que te vas, llevas los tuyos, llevas los míos también. Mirta dice, Ana, ya que te vas, llevas los de Olga, los de Rosita, llevas los míos también. Raúl Nobao dijo, ya que te vas, llevas los de Olga, los de Rosita. Y así, ahora tengo la cantidad de 214 escritores de la provincia de Misiones que me fueron encontrando en distintos lugares. Los que están muertos son los sobrinos, los hijos, los que me traen. De los demás, es el mismo autor que se acerca al stand y me dice, señora, ya que tiene tanto, ¿puede tener el mío también? La verdad es que notamos que los escritores posadeños y misioneros se han apropiado de este espacio cultural. Era un poco lo que estábamos buscando, acercar la lectura y la escritura a los niños y a las familias posadeñas de una manera diferente, tratando de que esta sea una política pública que trascienda a través del tiempo y que sea un aporte más desde el Estado para tratar de fomentar todo lo que tenga que ver con la educación, con la lectura, con la escritura, así que muy contentos. Es un poco lo que queremos lograr, acercar de manera natural al niño, al libro. Así que bueno, es una feria que fue mejorando, que creemos que va a seguir creciendo y como bien dijimos, es un espacio para la cultura.